¿Puedes ganar un derby? Sí, por supuesto que podemos ganar. Un derby es un derby. No importa la posición en la mesa. Cuando juegas un derby, estás enfrentando a tu rival superior y estás listo para ganar. No importa la posición, no importa la situación, no importa nada antes del derby. Después del derby, los jugadores son profesionales. Estamos profesionales. Esto es normal. Puedes ganar y ganar. Uno de los mejores entrenadores del mundo dijo que los futbolistas y los entrenadores deben estar listos porque perderás más veces que ganarás. Los profesionales están listos para eso. Después del derby, si ganas, tienes que empezar de nuevo, de scratch. Y si pierdas, es lo mismo. Estoy hablando con los jugadores para explicarles cómo es el derby del Kolkata. Porque jugarán sin el público. y para ellos es importante verlo. Hoy les voy a ver algunos videos sobre los mejores jugadores en Salt Lake con un estadio completo con los jugadores y una muy buena atmósfera para el derby. Ellos van a perder esta situación, pero necesitan saber cuánto es importante para nuestros jugadores para ganar el derby. Ellos tienen una de las mejores límites y tenemos que evitarlo. Si van a correr, tendremos problemas. Necesitamos hacer un muy rápido y revisar el espacio en la derecha. Si podemos hacer estas dos cosas, tenemos la oportunidad de ganar. Sí, ya lo he dicho, no es la situación real. Los jugadores profesionales siempre empiezan a jugar un jugador y desean ganar. Y jugadores para ganar. Creo que a veces puedes pensar en el equipo pero si veas los jugadores entrenan, puedes ver que están preparados para ganar el jugador. Sí, a veces la mejor situación después de la derby es jugar un derby. A veces debes parar la motivación para algunos jugadores, no incrementar la motivación. Si jugamos en un partido fácil, debes motivar. Pero para un derby los jugadores no necesitan mucha motivación. A veces debes parar la motivación. No, creo que todas las partes son siempre importantes. Necesitas un nivel alto en técnico, táctico, psicología y fitness para ganar un partido. No una parte es más importante porque nos ganamos el último partido. Todos son muy, muy importantes para todos los partos. Franz Sota está early porque estaba en cuarentena durante muchos días. También estaba positivo para ganar partido. Estaba listo por supuesto. Estaba cerca de la top y son los favoritos. Creo que tienen más presión. Pero en un derby casi lo mismo. necesitan tres puntos. También queremos tres puntos. Pero tienen que ganar. Para ellos un derby no es necesario llegar a la top para ganar. Todas las ganas son derby. Nunca si estás en la bottom o en la top. Necesitas ganar el derby. El derby para mí siempre es 50-50. No especialmente. Estamos defendiendo bien la posición de los equipos. para nosotros es más importante la transición. Esa es la parte que necesitamos mejorar. Pero la posición de Mokumbagan no es una situación especial para nosotros porque estamos defendiendo bien esta situación. Hacemos a Goa que tiene mejor de la posición y en esta situación podemos evitar Mohumbagan. Por supuesto estoy feliz porque para mí es un placer estar en estos juegos. Tienes una gran oportunidad de ser parte de este equipo y participar en un gran juego. Es un placer. Pero entendemos que para nosotros tenemos tres puntos. Nuestro objetivo es mejorar nuestro estilo y mejorar algunos puntos. Es necesario perderse el foco. Claro, hay una parte emocional que es interesante, pero es muy importante que no olvides nuestro foco. vamos a ver. Necesitamos tiempo. Por supuesto, estoy obsesionado porque en los últimos semanas fue muy difícil. Sabemos la situación de la COVID-19. Estaba muy cerca de la casa con su bebé, con su esposa. Es un momento muy difícil para Roy. pero confiamos en él. 100%. Es un buen jugador, es un buen jugador, es un buen jugador. Necesitamos a él, pero a veces es necesario protegerlo. Para mí, lo más importante es que un jugador pierde un juego. Para mí, yo prefiero jugar un juego y perder 2 o 3 semanas porque los injuries son difíciles. No, en el final sabemos que la Bengal ha cambiado mucho. Cuando empezó la temporada, estaba en una manera diferente de ahora. Las emociones de los jugadores, mi punto de vista, mi sentimiento de las últimas de la Bengal. Claro, no estoy hablando de las últimas de la Bengal. Las últimas 3 o 4 de la Bengal. Yo creo que los jugadores son más libre. El equipo es más más compacto. Ellos empiezan. Es un juego que no es tan fácil. Porque muchas personas están hablando de que no tienen una buena performance. El equipo tiene una buena pre-season. Pero están empiezan. Están funcionando. Lo sé de mi punto de vista que los jugadores están contentos de las últimas de las últimas de la Bengal. Mi plan existe en mi mente. No puedo hablar ahora porque es normal. Pero para mí, estoy feliz cuando todos los jugadores están listos. Y también los jugadores locales. Para mí, lo más importante, en este momento en nuestra squadra hay 29 jugadores. Por supuesto, con Abilás es imposible. Porque sabemos que el injury de Abilás necesita de la Bengal en cinco o seis meses. Pero para mí, lo más importante es estar listos para poder apoyar y apoyar. el equipo. Por supuesto, no es tan fácil. Porque todo el mundo tiene problemas con COVID, el riesgo de injuries. Ahora, lo más importante es que los jugadores están listos para ayudarles. de los jugadores no están en alta performance, porque después de los 12 días en los jugadores es muy difícil. Pero los jugadores son mejor. Mi punto de vista es que mejoramos mucho en atacar. También nuestros problemas son las transiciones. Por supuesto, es necesario cuando el equipo está jugando en atacar. Primero, es necesario tener confianza para tomar riesgo. Porque a veces se preocupen de riesgo. Es normal. Y el segundo punto para mí es la transición. En caso de que perdamos la bola, todos trabajan en este punto. Es difícil porque si ves la Premier League, muchos jugadores consideren porque no existen una buena transición. Aquí es lo mismo. Pero estoy muy feliz porque es un momento muy difícil. Para mí esta información es para nuestros supporters. Estamos en un momento muy difícil. Los jugadores están dentro de la sala todo el tiempo. Y luego en las últimas tres semanas han cambiado la metodología. Han cambiado la entrenación. No es tan fácil. Pero los jugadores están trabajando y tratan de lo mejor. Para mí esto es lo más importante. Ahora estoy viendo los jugadores y hablando del equipo. Pero no sé nada más. porque tengo mi focura en mi equipo. Para mejorar mis jugadores, mejorar mi equipo. Y día a día, en difíciles como ahora, trabajar con todo el equipo de la misma manera. de la misma manera. Por supuesto, estoy feliz, porque todos los jugadores, médicos, tratan de hacer lo mejor en difíciles situaciones. Mi focura es solo en la misma manera. No, en el final, creo que esta temporada es difícil hablar de una línea exponencial. No, no. Creo que es muy importante recordar para todos. todo el juego es diferente. ¿Por qué es diferente? Por supuesto, la decisión es normal, pero en este caso, en nuestro caso, en Biobalberg, depende del estado emocional. Por ejemplo, si hablamos de el último juego de Isbengal contra Heidrabad, en el final, dos detalles. Y luego, en estos dos detalles, cambió la escena. 0-0, ¡pap! Inmediatamente 2-0. Por ejemplo, el juego contra Odisha y Heidrabad fue lo mismo. Odisha más o menos tuvo las oportunidades. Y luego, en un momento, en un momento, en un momento, 1-1, en un lateral foul, la defensa y la defensa no fueron sucesos en su acción. 3-1 en dos minutos. Lo más importante es que estamos listos para esto, porque ahora en los juegos son difíciles de saber qué ocurre, porque existe un estado emocional con emocional sentimientos. Es necesario controlar, pero es muy difícil. Sí, por supuesto, los jugadores son buenos jugadores. de los jugadores. De los jugadores de los jugadores de los jugadores son buenos jugadores, hay espacio, tiene un buen pas, tiene una calidad. Y, los jugadores 100% han cumplido el equipo. Pero, ok, yo entiendo que en este momento como nosotros, tienen 10, 12, en frente de ellos, tenemos mucho tiempo para trabajar como un equipo. Claro, en algunos detalles podemos ayudar, pero, yo entiendo que es difícil para ayudar a todos los jugadores, porque es difícil.